muy buenas a todos chicos y chicas de youtube porque les traigo un novio estamos aquí en youtubers live oh my god es un nuevo juego para el canal ya como pueden ver nunca lo he subido tampoco lo he jugado nunca y si más no me equivoco si no me estoy equivocando esta no es el youtuber de como tales me imagino que esto es una expansión una actualización me parece que es una actualización vamos a empezar este grandioso juego nunca lo jugado así que vamos a ver qué tal es les quiero mostrar que tengo la gráfica al bajo se lo tengo totalmente bajo lo tengo resolución y 640 x 480 porque mi computadora como están grabando una caca en algunos juegos como este que tienen muchos requisitos en sí sin más que decir vamos a comenzar el vídeo voy a tratar de evitarlo para que les guste y se ría mucho aunque tenga la gráfica feas y bueno comencemos con esta historia de nuestro camino a ser un gran youtuber por fin lo he conseguido soy el youtuber más popular dirijo mi propia network a la verga ha sido un viaje largo y duro esta es mi historia perfecto aquí nos vamos a crear nuestro personaje vamos a darle sexo y yo me va a crear obviamente hombre porque soy hombre voy a tratar de crearme al benko o sea a mi personaje de youtube como tal yo tendría este color de piel o más o menos bueno yo me voy a poner directo así más o menos así es mi peinado si así siempre ha sido mi peinado pero de un color mi pelo más o menos es de este color así que vamos a darle así en los ojos amigos son verdes lo van a no sé si va a ponerlo así vamos a poner la boca de la boca bueno cómo va a ser mi boca yo que voy a saber what the fuck repaleta son barba en la barba como sería obviamente la vi barba es así yo tengo una barba así en la vida real chicos me imagino que ustedes lo saben ya vaya no encuentro fallas en su lógica yo creo que si más de este estilo de sudadera las que son así en plan pantalones yo siempre soy de usar blue jeans así tubito y no va a tener nada así de gafas así que ya estaría hecho nuestro personaje así la verdad es que se ve muy bien yo creo que si se parece mucho a como si en la vida real así que vamos a darle siguiente ok seleccionan la personalidad a ver cómo soy yo cómo creo que soy yo no es que lo que más importa pero sí me gustaría vivir una vida que tenga fama y verdad y dinero y todo eso así que no me gusta más solo me gusta divertirme en plan la vida es para pasarla bien y es una sola así que digo que así quiere hablar en tu canal obviamente me ganar va a ser de cocina chicos en mi canal la vida real es así cuál es tu juego favorito y cuál es tu gusto de helado favorito cuál es tu deporte favorito gracias niño rete te eres como montón el videojuegos has nacido por los videojuegos te muestra el mundo el dominio con el joystick bueno yo soy de pc pero bueno está bien introduce tu nombre no poner benjamín benjamín es mi nombre real y el nombre del canal obviamente va a ser juanito 777 gamer el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco el en cubierta 27 ya está así perfecto chicos empezar si no quieres crear tu youtuber si estoy listo para que mi youtuber a ver que nos depara ok dice en esta habitación empecé a ver mis primeros vídeos a hacer los vídeos acaba de mudarme con mi madre y no tenía muchos amigos por aquí vamos a ver los primeros pasos que seguí para hacer el youtuber número uno aunque quiero la de esta santería creo si éste escoger un juego a ver que juegos tenemos chicos el empire el planet 2 no sé de qué verga es un juego estrategia hoy de los juegos estrategia bueno hay algunos que sí me gustan pero la mayoría los odio es que es un tipo de vídeo gameplay vamos a hacer un gameplay básicamente de este juego vamos a ver qué tal nos sale el gameplay bueno así así creo que estaría porque lo único que tengo así que vamos a empezar a grabar el gameplay siguiente ok ahora nuestro youtuber está ahí 20 grabando un gameplay vamos a ver qué tal lol lol que gracioso a ver en nyan cat consejo nyan cat what the fuck no entiendo básicamente qué quiere decir esto ok pro gamer pensativo sus marlon pero que hay menos en plan que saca el pro ahí en la cámara y ya estaría terminado ahora quedaría evitarlo crea tu vídeo arrastrando los clips vamos a poner esto aquí y esto acá procesar hace miedo de traer el vídeo a aceptar ya habríamos editado nuestro primer vídeo lol está bien divertido este juego a simulor de ser youtuber popularidad del juego 68% popularidad consola 54 no es muy famoso mi consola bueno porque es ese no interés valor sin estrés ok aplicar hoy en día todavía me fastidia esperar que se subiese el vídeo al canal eso sí es emocionante cuando empiezan a verse las visualizaciones los nuevos seguidores y el dinero recaudado además siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o no aceptar está muy fina el juego cada mes tenía un examen y me tocaba estudiar si los aprobaba recibiría alguna recompensa pero lo suspendería pero como lo suspendiera el castigo de mi madre estaba asegurado ok al parecer no hemos divertido grabando este vídeo la vida del estudiante para asistir al instituto solamente había que salir por la puerta de mi cuarto ok vamos a asistir al instituto porque no quiero que mi madre me me ya saben chicos me decomise la pc porque aunque no haya jugado este juego si he visto vídeos vamos a ir a estudiar me voy a la universidad chavales si ya volvió me imagino que debe estar cansado no si quería ver cómo llevar el examen podría consultar el calendario de mi móvil pero no todo era estudiar y sacar buenas notas también me apetecía de vez en cuando ir de compra y a ver qué novedades había ok está bien vamos a comprar por la pc mismo que todo esto es muy moderno o sea porque en la vida real si quieres comprar una soda y no vas a comprar por internet la vas a comprar la vida real obviamente vamos a meternos acá y ok venden juegos actualmente cuántos dólares tengo tengo cien dólares me podría comprar un juego o podría comprar comida vamos a darle aquí vamos a darle a play studios xbox pc 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 quiero ver estos son los juegos de pc nada más bueno ok ya tenemos nuestro personaje sabemos que tenemos que hacer vídeos a ir a la escuela que más tenemos que hacer ya por me imagino que ya no me va a decir que haga nada en específico vamos a ver nuestros encargos para desbloquear el talón de encargo necesitas ingresar una network ok bueno creo que nada más nos quería sentarnos en la pc vamos a vamos a ir de compra vamos a ver qué juego podemos comprar a ver en pc world stage que hay aquí o pc es pc es lo lo comprado 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 todo está comprado lo que me acaba de dar un dólar por la cara me imagino que debe ser por mis vídeos no sé cómo ver los vídeos vamos a ir a la cama porque me imagino que es de noche si ya es de noche así vamos a ir a la cama dormir el móvil el móvil quiero ver el móvil ok aquí tengo la cámara piper notificaciones agenda amigos amigos vamos a ver los amigos vamos a llamar a lena invitar vamos a invitarla vamos a hablar no sé invitarla vamos a invitarla espérame allí ya voy ok parece que lena viene a nuestra casa o al menos eso creo lena lo gracias por invitarme qué tal estás vale tenemos arena aquí en nuestro cuarto chico no sé qué podríamos decirle soy un youtuber no hablo casi con la gente hablar de youtube hablar de cocina hablar de cursos despedirse vamos a hablar de youtube hoy en día todo el mundo tiene un canal vale ok parece que lena le ha gustado la conversación estamos subiendo de la ok qué haces lena qué haces qué haces en mi pc me quiere cuánto fue que está haciendo lena lena me podrías decir que haces en mi pc que acabas de hacer lena por favor dímelo porque si no me lo dices pero y se siente mi pc de nuevo tengo miedo tengo miedo tengo miedo bueno yo creo que vamos a grabar un vídeo ahorita porque no sé qué más hacer o interco ir de compras vamos a ir de compra y vamos a comprar un juego vamos a comprar el banner banner soccer vamos a comprar este y vamos a comprar este ya tendríamos dos juegos chicos no sé si ya los tenemos aquí voy a esperar que nos encarguen los o sea que nos llegue el paquete de los juegos qué esta semana casi no he estudiado espero que la próxima semana vaya mejor mira despedirse despedirse porque tú vete de mi casa no sé qué hace en mi computadora bye si bailen allá gracias por venir y hackearme pero qué imbécil a ver esto creo que son los juegos que pedido si es el juego que pedido aunque debería llegar otro si aquí está el otro abrir ya tenemos dos juegos nuevos deberíamos ir a estudiar también pero vamos a ir a estudiar a la universidad y cuando volvamos ahora vamos a grabar un vídeo cuando volvamos así en nuestra vida de youtubers porque me va a costar no había deberíamos llevar war banner down of battle vamos a grabar este aunque dice que es baja aquí usando click by chicos usando clic pete al parecer tiene sueño o ya lo está grabando no lo entiendo porque dice que ya lo estoy grabando pero el personaje está ahí creo que mi persona está bogeado vamos a reiniciar esto ok al parecer ya mi personaje se ha desbogeado vamos a dormir porque debe tener mucho sueño vamos a trabajar de repartidor de periódicos que creo que me dan 10 dólares no 10 dólares y vamos a trabajar tengo actualmente 21 suscriptores tengo muy pocos suscriptores no sé ni para qué soy youtuber pero bueno todo tiene un comienzo ya hemos trabajado ya nos dieron 10 dólares vamos a hacer un vídeo si vamos a hacer un vídeo después esta vez vamos a grabar vamos a grabar este y vamos a darle a continuar creo que se me ha bogeado de nuevo ok vamos a grabar un juego vamos a darle a escoger al juego por acá y escogemos el de gorila vamos a darle a continuar grabamos el gameplay ok ahora vamos a grabar nuestro juego a ver tenemos un suscriptor está bien que podríamos poner nayan cart a poner crítica ligera no sé qué serán estas cosas creo que esto hace que los suscriptores es como los comentarios tiempo descuento para empezar partida vamos a poner sus ok creo que eso aumentó algo bueno ponemos esto por acá y esto por acá y le damos a renderizar aceptar ahora se estaría renderizando nuestro vídeo el interés de 70 por ciento hemos subido de nivel no le publicar ya que vamos a trabajar si verdad vamos a trabajar esto que nos de 35 dólares son 10 horas todo el día trabajando por 35 dólares creo que lo necesario si queremos comprarnos algo bueno o volvió muy agotado claro 10 horas trabajando nuestro vídeo por lo menos ya se subió y podemos ver las visitas de nuestro vídeo no aquí me hizo un vídeo se acaba de subir no tiene eso tiene tres visitas apenas recaudación cero dólares está ya completada mira como juego otra completada que hay que ser ahí vamos a ven que durmiendo tranquilito si podemos ir a estudiar ahorita a unos estudiar de madrugada chicos y personas regreso con ganas no regreso agotado ni nada así que vamos a grabar otro vídeo porque ya estamos grabando vamos a poner aquí esto romántico me imagino que es algo así y vamos a poner aquí nosotros de superhéroes pensativo vamos con el pensativo y estaría hecho no vamos a poner esto acá esto acá no podemos poner efecto a no sé si podemos ponerle esto acá y ya más nada vamos a procesar y aceptar ya se subió nuestro vídeo esta vez tuvo menos interés que antes pero igual subimos debido a la interpretación subimos a nivel de interpretación y la postproducción publicar ok si tenía hambre me costaba mucho hacer vídeos y tener buenas ideas además podría interrumpir cualquier acción que estuviera haciendo tengo hambre ok creo que pudiera comer comer vamos a la cocina a comer las versiones como pueden ver ahí está ahí agarrando algo de la nevera comiendo ven cuenco está bien alimentado y ya creo que hasta aquí daríamos el yo espero que les haya gustado youtube es like si quieren que lo siga trayendo dejen su like para seguir trayéndolo y díganme qué juego podría comprar tengo ya sabemos de 100 dólares para que puede reunir y para qué cosas podría hacer este juego o cosas que necesitaría saber antes de empezar a realizar acciones así precipitadas todo eso me pueden comentar y si les gustó de su lado compártelo con sus amigos y amigos y familiares y nos vemos en el siguiente vídeo adiós